Oye Feli, mi man cambocó. Ah sí, lamentablemente el boncocero se puso bravo. Pastorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será. Pastorita tiene guarare conmigo, yo no sé por qué será. Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma, la llevo con el corazón. Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma, la llevo con el corazón. Pastorita tiene guarare, tremenda guarandana, guarare, cuando ella camina, guarare. Cuando va a la casa, guarare, oye que rico está, vamos pa' guarachar. Guarare, no sé lo que ella quiere, pero que ven, ven, ven pa' acá mamá. Guarare, guarare, guarare. Guararei Guararei